Con Chicle como protagonista, subido sobre un caballo de carreras, comenzaba Ciclón Anticiclón, un espectáculo que Alto Teatro recuperaba después de su creación en el año 1996. Es que los payasos nunca pasan de moda. Prueba de ello es la gran aceptación que ha tenido el montaje entre niños y adultos. Es muy agradecido. Además, yo llevo trabajando como payaso 20 y tantos años. Entonces hay niños que, bueno, desde que tenían 3 o 4 años me siguen. Ahora ya, pues bueno, si hubiera Mili estarían en la Mili. Pero ya no. Y bueno, pues me resulta muy agradable trabajar aquí porque siempre tienes público fiel y se va renovando. Por el público pasa el tiempo, pero por el espectáculo en cierto modo no, porque es atemporal. La carcajada siempre está asegurada con el salmantino Alto Teatro, un habitual del circuito teatral. Con sus distintos espectáculos ha ido demostrando que lo importante es hacer reír al público con independencia de la situación económica que se viva. Complicadas son las circunstancias que hay alrededor, pues bueno, ya sabemos todos cómo está el tema, pero bueno, estamos ahí. El mercado te pone un poco en tu sitio, pero bueno, andas ahí luchando, pero es igual que cualquier otra cosa, más o menos. Tras Ciclón Anticiclón llegaba a la Plaza de Anaya, que raro verdad de los inconfundibles. Un espectáculo de circo y humor para todos los públicos que cuestionaba los límites entre lo normal y lo raro. Una jornada con la que culminaba la quinta edición del Festival Internacional de Artes de Calle, después de cuatro días en los que han participado una escena de compañías internacionales, cuatro de ellas al matín, en los que el teatro y el circo han sido uno de los grandes protagonistas en las calles de la capital.